No queda nada para la E3 2019. Los fuegos se los abrió Google hoy, 6 de junio. Posteriormente, este domingo, el domingo 9, Microsoft realizará lo que, en teoría y potencial, podría ser su presentación más ambiciosa en la E3. Sin embargo, quiero hablar de dos protagonistas, uno que estará en el show y otro que prefirió quedarse afuera y mirar desde el palco. La posición de Nintendo es relativamente cómoda. Tiene el impulso de una plataforma y una idea que tuvo buena ejecución, que tuvo una excelente recepción por parte del público y ha sabido alimentar de buenos juegos. Incluso, la poca popularidad de la Wii U le resultó favorable, pudiendo ofrecerle a una nueva audiencia grandes juegos que aparecieron en dicha plataforma. Ahora en Switch a modo de remasterizaciones, actualizaciones remozadas y el regreso de títulos de calidad a una audiencia mucho más amplia. La Switch hoy es la consola ideal para los estudios y las propuestas independientes. Esta plataforma actualmente es lo que hace unos años fue la Xbox 360 y lo que fue la PlayStation 4 a inicios de esta generación. Todos estos factores, más los juegos que tiene anunciados Nintendo para lo que queda de 2019, tienen a sus fanáticos entusiasmados y con ganas de más. Nintendo puede ser conservador en varios aspectos, pero no lo es en propuestas de hardware ni tampoco en lo comunicacional. Reinventó la manera de hablar con la comunidad y los usuarios a través de los Nintendo Direct con años de ventaja. Sin duda, tiene al E3 como su centro neurálgico, pero su puesta en marcha hizo que cualquier momento fuese uno donde podrían haber novedades, donde pudiesen hacer grandes anuncios y donde pudiesen encantar a la gente, mientras que además, de pasada ganan portadas y titulares. Este ejemplo ha sido seguido de cerca hoy por Microsoft y PlayStation. Y caramba que es cierto que la imitación es la mejor y más honesta forma de elogio. ¿Qué le queda a Nintendo por hacer? La verdad mucho. Pueden tener la tranquilidad que ya superaron lo hecho con la Wii U, que tienen una gran audiencia cautiva que olvidó esos malos ratos de la consola pasada y que debe trabajar en conservar el momento de la Switch lo más posible. No es fácil lo que deben hacer, pero sí es bastante claro. Reinventar su propuesta, bañar a la Switch en novedad y darle más combustible fresco. Sea esto con una versión 100% portátil de la consola. Una nueva que traiga mejoras como la conocemos, vale decir una Switch con mejor pantalla, mejor batería o una baja a la versión actual de la consola. Y una oferta de juegos que convoque a quienes están cercanos a su plataforma pero que aún no han dado ese salto, ese empujoncito extra para terminar de convencerlos. Y si no lo logran, bueno, por lo bien que están realmente no perderían mucho. Pueden continuar aprovechando la cuenta de ahorro de popularidad que hoy tiene la Switch, gracias a su grata imagen y propuesta. Mientras esperan a ver cómo será el escenario de contar de 2020. Para ellos y para toda la industria, la E3 2019 será clave. Bueno y ¿por qué hablar de PlayStation si no van a la E3 2019? Porque su ausencia es importante y sintomática. Nos habla de una compañía que sabe lo que quiere y está planeando cosas, de las cuales hablará cuando ellos quieran, en el momento que ellos quieran y en los términos que ellos quieran. Esta espera es un arma de doble filo. Le da espacio a actuar a sus anchas al resto de las compañías para mostrar sus propuestas e ideas sin que uno de los protagonistas esté en el debate directo. PlayStation no podrá dar respuestas directas ni tampoco tendrá la posibilidad inmediata de comparar su propuesta de próxima generación con lo que ofrezca Microsoft y Google. Ese es el precio de su silencio. Sin embargo, también le permite a PlayStation que pase el tiempo, que se ponderen las visiones y se calmen las aguas. Que ellos sepan en mucho mayor detalle contra qué compiten y quizá puedan reír al último y tal vez reír mejor. ¿Podrían haber ido a la E3 2019? La verdad creo que sí. Se hubiesen guardado los trailers de Final Fantasy 7, Mi Devil, Call of Duty Modern Warfare, Warfare, Modern Warfare, Warfare que no es el mismo Modern Warfare del otro Modern Warfare que no tiene nada que ver con Infinity Warfare y especialmente se hubiesen guardado el trailer de Death Stranding y habrían tenido un buen punto de partida para su show. Sin embargo, lo que hubiese sido una presentación correcta en otras ocasiones, la verdad se habría visto como algo menor versus el anuncio de dos nuevas plataformas, la de Google y la de Microsoft. Porque su nivel de despliegue sería tal que PlayStation habría quedado a su sombra. A pesar del éxito de la PlayStation 4 y de pequeños arranques de pedantería, PlayStation ha sido muy cauta y calma en cómo enfrentar la comunicación de su próxima gran plataforma. Han comentado información a cuenta gotas, usando inteligente estrategia, haciendo que cualquier cosa que rompa el silencio y hermetismo genere discusión en los jugadores más asivos. Lograron impresiones demasiado grandes en las pasadas E3, en especial en la de 2013 y 2015. Al punto que cualquier cosa que no sea espectacular en la E3 por parte de PlayStation, que no haya un show increíble y de gran alcance, que si no cumplen con eso, la verdad su presentación es vista como una decepción. La E3 de 2018 fue prueba de ello, donde parece que el tema les quedó bastante claro. Es decir, si no tienes mucho que decir, mejor espérate para cuando sí tengas que decir y que mostrar. Finalmente, no sé si terminará siendo provechoso o perjudicial la no presencia de PlayStation en esta E3. No sé si Nintendo tomará una postura conservadora o agresiva. No sé si la siguiente Xbox será una extensión de lo iniciado con la Xbox One X o se intentará desmarcarse del resto con una propuesta híbrida entre hardware local y cálculos a través de la nube. No sé si la propuesta de Google Stadia será más atractiva más allá del papel y si la infraestructura web mundial permitirá que su teoría sea efectiva y práctica. La verdad, solo estoy argumentando y suponiendo. No sé mucho, pero hay un par de cosas que sí sé. Sé que vivimos en tiempos de cambio, de propuestas y nuevas apuestas. Sí sé que esta industria vive de ideas y de ejecución y estoy absoluta y completamente claro que sé que esto recién está comenzando.